Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, continuamos con Fear, estamos por aquí, bueno acabamos de completar una parte un poquito bastante larga Dice, la señal de Pastor Fettel ha vuelto a desaparecer, el asesor técnico de Armakan indica que el problema puede deberse a los daños que el transmisor ha recibido durante los combates Todo parece indicar que el ingeniero de Armakan, Norton Mabes, se está saboteando la misión de Fear Norton Mabes me empieza a caer mal Dice, la misión principal es localizar a Fettel, el objetivo secundario es apresar a Norton Mabes para interrogarlo Vale, tú dices interrogarlo, donde yo digo ponerle una pistola y Vale Vamos a tomárnoslo con calma Esto se podrá coger tío y llevártelo Vas ahí con Un rollo Un rollo terminito, sabes Una de esas en cada brazo Ah, potenciador No fue culpa mía No fue culpa tuya Si te has estado cargando a tu Cristo Pero vamos a decir que no fue culpa tuya Oh, potenciador, gracias 160 Botiquinaco Y pistas ¿Puedes enviarme copias del material que haya reunido tu grupo de trabajo sobre las anomalías de origen? Se supone que Harlem me iba a informar a diario, pero debe de estar demasiado ocupado con el rencor que le invade Espero que no esté envenenando demasiada gente Asumo toda la responsabilidad de lo que le ocurrió al equipo Aunque eso, no lo devolverá aquí Ahora no es el momento de buscar culpables Sino que debemos trabajar en equipo para superar esta crisis Muchas gracias O sea que tuvieron como una Como una Un primer desastre, ¿no? Antes de De este segundo Es como que origen no salió bien de entrada Te veo Claro, evidentemente no puedo hacer nada Ley de Murfazo O sea que realmente Si que quieren acabar con el mundo No es que tengan un problema puntual con la gente de Armacan No, no Es que quieren petar todo Ok Ha sido bastante fácil de localizar los dos potenciadores, ¿eh? Yo creo que estaba más preparado que otro poco Venga, vamos para adelante Genial Pues parece ser que no Yo sigo pensando que Que el problema está en que Baston Fettel tuvo un parto, ¿vale? Todo esto viene porque Es el primer hombre que Es el primer hombre que tuvo un parto Y sufrió tanto No son amigos, ¿eh? Esco puta Esco puta Confirmamos Que te calles, coño Está aquí Te calles Y aquí hay otro, ¿verdad? Que te calles A morir todos Ayuda Ayuda vas a necesitar después Toma Que le acabo de meter un escopetazo en toda la ceja Y no muere Flipo un poco con esas cosas, ¿eh? Vale, vale Vale Os he visto No sufras Estos también chillan como los otros enemigos Venga Ya está, ¿no? Habéis terminado con vuestro Tímido Intento de resistencia Tímido Ay, absurdo A la par Eh, ordenador El primero era Origen, la niña O sea O sea que jugaban a ser un poquito dioses, ¿no? Querían tener a un comandante Que fuera capaz de ¿Qué están luchando ahora estos, tío? Vamos a verlo, ¿no? ¡Oh! Ah, se están peleando con los otros Vamos a verlo Como rematan ¿Por qué me apuntas a mí? Apunta a los que te están disparando Yo no te estoy haciendo nada Madre mía Son los Stun Troopers La versión antigua ¡Qué malos son! ¿Ya? ¿Has terminado por aquí? Espérate Si estoy aquí para terminar de darte descanso Así me gusta Cuidado sentadito ¡Joder! 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 ¡Joder, primo! ¿Pero qué hace esto aquí? Venga, ya me quito Perforadora mejor Creo yo para este Te estoy metiendo Todos los putos disparos En tu jodida cabeza Deberías morir, ¿sabes? ¡Joder! Es un poco exagerado Lo del enemigo ese Esco puta Para las distancias cortas Es mi Mi brumel Particular ¡Eh! Punto de control Espérate Vamos para atrás Investigar esto Este se ha quedado ahí clavado Espera Túmbate Vamos allá Vale Nada, tampoco había nada que investigar, ¿no? Por lo que veo Y estos No tienen nada interesante Venga, pues vamos para allá Lo, 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 lo Lo, lo, lo Facilito Pero queda todavía gente en este edificio, ¿en serio? ¿Qué hacen? ¿A qué juegan? Quedándose por aquí ¡Opa! Ya, coño Si estás ahí Que parece que has potado Tumbate Que no Que te vas a morir No tienes nada que hacer Ya está Ráfagas cortas Y funciona muy bien ese arma Con ráfaguitas cortas Ahora por aquí Venga Si te he visto Vale A ráfaguitas cortas Funciona que te cagas este arma Por cierto No sé si habéis notado El aumento Desproporcionado De enemigos Vamos a escuchar esto Gran mensaje Nada ¿Me queréis explicar Por qué cojones Lanzáis una granada Y luego después Decís contacto Ahí vamos ¿Y un botiquín? Uno para el pecho Otro para el bolsillo Así me gusta Gracias Y gracias Os he visto Vamos a cargar Porque el otro viene Con escopeta Joder tío Otro pesado de estos Que te den Mori Morite Morite viejo Morite Vamos coño Muérete Que no sé cuántos tiros En la cabeza Le tengo que meter al pavo este Para que se muera De verdad Es un poco vasto Toda la PC es igual Una de estas Abre el portón Cogemos Kevlar ¿Me han disparado? Míralo Sí Te he visto Te he visto Vale No voy a cambiar Arma Sí Con esta Me gusta bastante Me parece muy apropiada Para mi labor actual Y eso va a soltar enemigos Para aburrir ¿Verdad? Míralo Míralo ¿Me estás contando? Nada tío Contra esto No puedo hacer nada ¿Eh? Ahí Vale Acabamos de encontrar La zona bug Al 6 Ya no tengo tampoco Bombas de estas Vamos ahí Vale Perfecto Son muy duros Los bicharracos estos Vale ¿Cómo que he entendido? ¿Entendido por dónde? Por aquí lo has entendido Pero muérete Hombre Te estoy fundiendo el pecho A disparos Muérete ¿Qué da? Uno a la derecha ¿No? Te estoy dando en la cabeza Tío Muérete A ver Prometo que no lo veo Con el humo Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Me voy con 10 balas menos De las que llevaba No, no Voy a recuperar aquí No No recupero aquí ¿Y ahora qué? Me cago en Tu padre Si no hay luces ¿Por qué me ven? O sea Habéis quitado las luces Tío No me puedes ver Está ahí ¿Verdad? Vale ¿Qué pasa tío? O sea Es el puto amo Ahora está disparando Dispara a una mano Un fusil Desde lejos Y me da Flipo Es look y look ¿Dónde está? No, no, no ¿Dónde está? A ver ¿Por dónde se entra aquí? ¿Por aquí? Vale Vale Has muerto, ¿no? Lo mínimo que te podía pasar Joder, tío Vale, vamos a intentar Coger por aquí Lo que hay O lo que hayan soltado Al menos Si es que han soltado algo Y si es que hay algo Que parece ser que Que me voy a comer Un buen mierdón Vale Túmbate Túmbate En serio Ahí A lo tonto No digo nada Sobre los botiquines ¿Sabes? Epa Ahí Luces Que te mueras Te estoy viendo Te estoy viendo Te vi Vamos a cambiar Un poquito Asco puta Ah, tío Ni un mal botiquín Ni nada, eh Qué tristeza de vida Eres muy malo Con lo de las señales Tío Muy, muy malo No sé si te lo han dicho Alguna vez Pero si no te lo han dicho Ya te lo comento Ya ves No funciona ningún teléfono Ahora que Que tengo que saldría abajo ¿Verdad? Por algún lado en concreto Por aquí, ¿no? Verás tú Vale, vale, vale Bueno Esta vez voy a hacer El capítulo corto ¿Vale? Porque la otra vez Hice también un capítulo De 15 minutos Y esto se fue a la puta Y hice luego Pues al final Una hora y pico Así que Bueno, casi una hora Así que Lo voy a dejar por aquí El capítulo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chau Chau Chau